¿Qué pasa gente? Soy Pau Clavero y estamos aquí en Colombia, Medellín con Epidemic Sound y Nico Rengifo, así que vamos a empezar con esta aventura. ¡Hey! ¿Qué más mi gente? Aquí estoy en Medallo con Pau Clavero y estamos tratando de contar un poquito de la historia mía, de la historia de Medallo, de Colombia y nada, ojalá les guste. De tu mirada, perdidos, sé lo que siento, pero tú no, nos entendemos haciendo el amor, no hay nada más que eso, estamos perdidos. No, poder llegar a Medallo, a mi casa, a mi tierra, se siente como una bendición y poder estar con la familia y la mamá, yo creo que, yo creo que es muy, no, muy chimba, no sé cómo describirlo, muy chimba, es una sensación muy bacana porque yo soy una persona muy familiar, para mí la familia es todo, entonces poder llegar aquí es como poder recargar las energías para poder seguir. ¡Suscríbete! Lo más bacano es que yo los videos de Clavero los había visto mucho tiempo y después cuando me di cuenta que íbamos a ir a hacerlo con Clavero, pues una locura. Y el equipo de trabajo, él, su novia, me hicieron sentir muy en casa y también muy cómodo y por eso creo que fue muy fácil para mí contar mi historia y contar un poco de Medellín, no un honor que una persona de ese calibre se haya interesado en nuestra ciudad y un poco de mi historia. Entonces no, una locura, se siente muy, 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 muy bien. No, este sí, este es uno de los temitas chimbas que van a salir, vamos a hacer un EP y este es uno de los temitas que va a salir, estamos grabándolo ahorita, ya que acabamos el top line, la letrica y todo, la producción le falta un poquito, pero estamos metiéndole y vamos a ver, yo creo que les va a encantar. ¡Suscríbete al canal! Para mí una de las cosas más bacanas también de haber llegado a Medallo es poder crear música con la gente de acá. Porque yo creo que hay una vibra aquí y hay mucha gente, mucha gente creativa y se nota en cada sesión que uno hace y en los clubes, en todo lado, tú sientes como esa vibra. Y yo creo que también por eso es que los artistas grandes vienen aquí porque hay unas personas que tú no encuentras en otro lado. Basta, lo lindo se acaba, con los años de electro no tienes nada. Un pido, ni en semanas todo le encuentras sentido. Le encuentras sentido. De mí no hay que sea mal nacido. Sino que la pese es lo que te ofrecen. Gracias por ver el video.